Un video que sorprendió también a gran parte de la población porque estaba casi intrínsecamente relacionado a ese hecho que marcó un hito en la República Dominicana, sobre todo con un acto bastante cruel. Es un video que no tiene audio, pero precisamente describe momentos precisos que se dieron dentro del Cabildo, la alcaldía de los Alcarrizos al oeste de Santo Domingo. En esa alcaldía de los Alcarrizos se observa como un hombre que ha sido identificado como Rafael Antonio Hernández, mejor conocido como Leñita, un pasado aspirante a regidor en los Alcarrizos, sale de la oficina del alcalde Cristian Encarnación, rosa con esta seguridad, le saca un arma, le soba el arma y después tiene que el alcalde, como ven ustedes ahí en pantalla, que salir a dirimir las diferencias. Todo porque, supuestamente, y según nos ha llegado precisamente la información, a este le prohibió ese miembro de la seguridad que se encontraba ahí, al cual fue amenazado por este aspirante a regidor de los Alcarrizos, le impidió entrar y subir hasta la oficina del alcalde Cristian Encarnación, porque a su pareja no la dejaron entrar por la vestimenta que ella llevaba. Y por la vestimenta que ella llevaba, no la dejaron entrar a la oficina. Este, al parecer, quiso tomar algún tipo de represalia o amenazas a este miembro de la seguridad de la alcaldía de los Alcarrizos. Por poquito, señores, por poquito. Eso ocurrió el pasado viernes, aproximadamente a las tres de la tarde. Por poquito, el pasado viernes iba a ser una de las grandes señales o el primer caso de la semana, muy, muy parecido a este hecho que ocurrió con Jorge Mera. ¿Por qué? Porque ahí se dejó pasar a una persona con un arma o una oficina administrativa de una institución del Estado, una institución municipal que debe de servir a los dominicanos por la misma confianza? Dale, pero ahí voy. ¿Por qué se dejó pasar luego de calmar el hecho? Y no se le llamó a la policía y no se le quitó el arma? Porque personas que reaccionen por el más mínimo caso, por este quítame esta paja, para sobar una pistola, es porque no está preparado emocionalmente, psicológicamente, no debe de tener un arma. Entonces, el señor Rafael Antonio Hernández, área leñita, hay que despojarlo de esa arma de fuego, hay que ver bajo qué condiciones él obtuvo esa arma de fuego, porque aquí no se puede estar matando a la gente como que usted está matando mosquitos, señor. Aquí se debe de tener más respeto y más valor a la dignidad humana, a la vida. Esto no debió de pasar. O sea, Cristian Encarnación, el alcalde, debió de haberle puesto una querella. Debió de haber llamado a la policía y debió de ponerlo en su sitio en vez de recibirlo. No importa que él es un ex candidato, un ex regidor, porque aquí la ley tiene que ser para todo el mundo. Para todo, señor. Y tenemos que bajarle un poco a la violencia, porque yo creo que nos estamos volviendo locos. Pero eso es un símil, valga todo esto que ha pasado con Orlando Jorge Mera en el Ministerio de Medio Ambiente, de cómo anda la inseguridad permeadas en las principales instituciones de nuestra República Dominicana. Y como lo decía en ocasiones anteriores, en pasados comentarios, sobre todo por ese fraternalismo que caracteriza muy bien a los dominicanos. Ese fraternalismo de mi amiguito deja lo que cose de todos los privilegios, incluyendo el no revisar o no ser revisado por los miembros de la seguridad, termina en situaciones trágicas. Y esta situación ocurrida en los alcaldes, pudo terminar de otra forma peor. Gracias a Dios, vamos a decirlo así también, que ese alcalde tuvo esa iniciativa de intervenir ahí y llevarlo y quizás calmarlo hasta la oficina. Pero como bien dice María, también pudo haber terminado en peor. Entonces debió, es que cuando tú al ser humano no le impones, exacto, no lo pones en una cosa que acción causa reacción y un régimen de causa y consecuencia sigue haciendo. Ese se ve que es un león y que por cualquier lado vive sacando su pistola, entonces hay que quitarle la pistola. Hay que quitarle y darle un escarmiento, y darle un escarmiento que sea de ejemplo. Por ejemplo, producción, si por favor puede ir buscando una foto de ahí, de Leñita, regidor o aspirante a regidor. Rafael Antonio Hernández, yo espero que por él no voten ni su mamá, porque imagínate. Señores, pero señores, pero es que esto no puede ser, esto hay que castigarlo. Y cómo es posible que usted, porque se crea que usted es dueño de un arma, y porque no le dejaron entrar a su esposo un lugar por el tema del avestimiento, usted va a tomar una actitud tan agresiva, y ahí voy con lo mismo que está diciendo el presidente de la República cuando acudió al velatorio de Orlando Jorge Mera, que es que hay que hacer una inspección en la ciudadanía, es una introspección, corrección, porque la ciudadanía está demasiado agresiva por un roce de un vehículo, porque tú me topes, porque no me dejaron pasar a alguien, o sea, hay que ver como ciudadanos y hacérate un llamado para que estén en calma, dejar pasar. Mira, es demostrado. Ahí está, señores, él fue aspirante a regidor de los cercanizos por dominicanos, de dominicanos por el cambio, en la pasada contienda electoral, y perdió la leñita, la verdad que da leña para ser, señores, eso hay que acabarlo. Hay que hacer ese llamado, de verdad, Mariel, a dejar pasar, la gente tiene que aprender a dejar pasar, porque así como ese hecho, otros se registran. Pero es que quién le da derecho a quitarle la vida a otro, pero ven acá, ¿qué es esto? Y quizás, vamos a decirlo así, que él quería darle un susto al seguridad, porque le hizo pasar un mal momento con su esposa. Ahora bien, señores. Esa no son forma. Esa no son forma. Y si se le hubiese escapado un disparo ahí, que le hubiese dado a una de las dos jóvenes que estaban en su oficina. O sea, el otro responde también. Al otro hombre que estaba ahí, al seguridad, le hubiese dado ese disparo también al alcalde Cristian Encarnación. O sea, eso hay que regularlo, señores. No a todo el mundo se le da un arma. Es que no todo el mundo tiene la capacidad de aquí. Para aportar un arma. Y cada cierto tiempo hay que presentarse a esa revisión, porque la gente pierde realmente la lógica y pierde la razón. Señores, aquí dice producción que eso es ilegal y que debería de serlo, porque no porque tú tengas el permiso para aportar un arma, hace legal. No, claro. No, que tú puedas sacarla y sobársela a cualquiera. Por eso, muy bien lo que tú dices, que se debería en cierta forma inspeccionar cada cierto tiempo. Claro, que venga revisión. Hacerle revisiones psicológicas. Yo diría que un mes es mucho hasta para uno realizarle una revisión psicológica a una persona que porta un arma, porque en un mes tú puedes caer en quiebra. Y la gente en quiebra y sin dinero, vamos a ponerlo así. Tú lo pellicas, tú le cruzas por el lado y son capaces de todo, porque andan en una situación incómoda. Ah, ese era el punto que iba, que por qué hay tanta violencia en el mundo, porque hay muchas necesidades, hay mucha carestía. Estamos viviendo una crisis económica mundial y particularmente aquí en la República Dominicana un desastre por carencia de buena gestión en el tema de la economía nacional. Eso siempre aumenta. Como iba a comentar ahorita, está demostrado científicamente que en los lugares en que aumenta la pobreza, la carestía, las necesidades de los productos básicos, aumentan los índices de violencia y de criminalidad. Y el Estado se convierte en insostenible y en fallido, si no miren el caso del vecino país Haití. Señores, esto es un llamado de atención a todos los dominicanos, no únicamente al presidente Luis Rodolfo Abinader, sino a cada uno de nosotros que tenemos participación en esta sociedad, en contar hasta 10, en no pagar con los problemas nuestros personales a los lugares donde vamos, en tratar de ser prudente y ver que no queremos para otros lo que no queremos para nosotros. Claro, y como usted es capaz de hacerle a otros cosas que usted sabe que no le gustaría que le realicen a usted. Hay que tener paciencia, señores. Cuando uno va en la calle, sobre todo con esos tapones que cualquiera choca a cualquiera en uno de esos desánimos, cualquiera se lleva un agente de la DGC cuando le empiezan a hablar disparate a uno, pero hay que tener paciencia y ese es un llamado específico para la ciudadanía. Más paciencia que otra cosa, porque es que la gente se desespera. La gente puede llegar a ser prudente en cierto nivel, pero paciente, no el dominicano.